El Decreto-Ley de 2 de octubre de medidas urgentes en materia de vivienda ha modificado el artículo 78 de la Ley de Turismo, permitiendo que los establecimientos de alojamiento turístico o parcelas no edificadas de uso turístico puedan instar el cambio de uso de turístico a residencial. Las condiciones serían las siguientes. La solicitud debe tramitarse ante el Ayuntamiento, si bien precisa informe previo de la Administración Turística. Para concederse el cambio de uso deben justificarse, esencialmente, razones de incompatibilidad del uso turístico con la zona en la que se ha situado, por inviabilidad turística y económica o por su notoria obsolencia cuando no estén ubicados en zonas turísticas. El cambio de uso se entenderá referido a la totalidad de la parcela, incluidas sus construcciones. La densidad máxima será de una vivienda por cada 60 metros cuadrados de superficie edificable destinada a usos residenciales y la propuesta tiene que prever un mínimo del 10% de edificación destinada a usos diferentes del residencial. Como mínimo, cada una de las viviendas resultantes del cambio de uso tiene que estar dotada de una plaza de aparcamiento en la parcela afectada o como máximo a 200 metros de distancia. El establecimiento turístico se tiene que dar de baja de manera definitiva, con liquidación efectiva de todas las responsabilidades, ya sean empresariales, laborales, contractuales y el resto que resulte de aplicación. El titular del establecimiento deberá abonar al Ayuntamiento un 5% del presupuesto de la ejecución material de la rehabilitación integral o reconstrucción del edificio en el que se haya formalizado el cambio de uso. Los establecimientos quedarán legalmente incorporados al planeamiento como edificios adecuados y su calificación urbanística se corresponderá con su volumetría específica. Finalmente, indicar que las nuevas viviendas resultantes de la aplicación de esta disposición tendrán la condición de vivienda de precio limitado. ¡Suscríbete al canal!